Yo quiero más, Señor, de tu divino amor Yo quiero más, Señor, de tu paz Quiero agradarte a ti, tu voluntad a ser Que se refleje en mí, tu bondad Tuya es la gloria, tuyo es el poder Yo quiero más, Señor, de tu divino amor Yo quiero más, Señor, de tu grande poder Tuyo es todo mi ser, tuyo es mi corazón Y al mundo impartiré de tu luz Quiero agradarte a ti, tu voluntad a ser Que se refleje en mí, tu bondad Tuya es la gloria, tuya es la honra Tuya es la gloria, tuyo es el poder Yo quiero más, Señor, de tu divino amor Yo quiero más, Señor, de tu grande poder Tuyo es todo mi ser, tuyo es mi corazón Y al mundo impartiré de tu luz Salvador Y al mundo impartiré de tu luz Salvador Salvador Amén